Yo soy una ovejita del rebaño del señor, yo soy una ovejita del rebaño del señor, yo soy una ovejita del rebaño del señor, con el poder de su espíritu. Hola chicos, bienvenidos a T2Kids, y tengo un invitado muy especial, y es San Patricio. Así es, buenos días María José, buenos días papitos, niños, buenos días monseñor a todos, un saludo muy especial en el amor de Jesús y de María. Y cuéntanos María José, oí que nos dice el Evangelio. Del buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Nuestro señor Jesucristo. ¡Qué lindo nuestro señor Jesucristo es el buen pastor! ¿Y qué hace ese buen pastor por nosotros? El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Así es, él entra por la puerta principal, y a través de esa puerta vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Y qué más hace Jesús? Jesús ama a sus ovejas. El buen pastor que es Jesús, nos ama mucho. ¿Te ama mucho Jesús, el buen pastor? Sí, hasta el cielo. Hasta el cielo, qué lindo, a todos nos ama hasta el cielo, porque él quiere que todos estemos con él allá. ¿Y qué más hacemos nosotros como ovejitas con el buen pastor? Las ovejas escuchan la voz del pastor. Escuchamos la voz del pastor. ¿Y cómo escuchamos la voz del pastor, María José? Cuando oramos, cuando compartimos la palabra. Ay, qué lindo, cuando compartimos la palabra, porque la palabra es la que nos orienta y nos guía y nos dirige. ¿Y las ovejitas qué hacemos? El pastor llama a las ovejas por su nombre. Ah, es que además el pastor nos llama por nombre propio, ¿cierto? ¿Y tú, cómo te llamas a ti, por ejemplo? María José. ¿Y a tu hermanita? Guadalupe. ¿Por qué? Porque tenemos el bautismo y en el bautismo Dios nos colocó un nombre y él conoce nuestro nombre y entonces nos llama por ese nombre propio, porque así estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Y qué más hacemos las ovejitas? Las ovejas siguen al pastor. Ah, y seguimos al pastor porque él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de él llegamos al Padre, llegamos al cielo, solamente a través de él. ¿Y qué más tenemos que hacer como ovejitas? Las ovejas no siguen a alguien extraño. Eso es cierto, no podemos seguir a nadie extraño. Por ejemplo, María José, si alguien de la calle llega aquí a la casa y golpea la puerta y te dicen que te vayas con él, ¿tú te vas con él? No. No, ¿cierto? ¿Te quedas con quién? Con mis papis. Con tus papitos, qué lindo, porque es que tus papitos son los pastores de la casa, los que velan en la iglesia doméstica. El papito y la mamita cuidan las ovejitas que son los hijitos, somos los niños. ¿Y qué más hacen las ovejitas? Las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta. Recordemos que solamente a través de esa puerta podemos llegar a la gloria de Dios. Entonces, qué bonito que hoy el Señor nos regala este día del buen pastor que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el que nos lleva por toda la vida hacia el reino de los cielos. Y hoy queremos felicitar muy especialmente a todos los pastores, a los obispos, a los sacerdotes, especialmente a Monseñor José Orlando Cruz, nuestro párroco, al padre Javier Amudero, que lo acompaña allí en la parroquia. Le enviamos un abrazo muy especial y a través de ellos a todos, a todos, a todos los sacerdotes del mundo entero. Que Dios los bendiga y los conserve siempre en gracia de Dios para que cuiden de las ovejitas, qué lindo. Y bueno, también, María José, vamos a transmitir por el canal YouTube nuestra Eucaristía, ¿cierto? ¡Sí! Exactamente, vamos a transmitir, pero estamos necesitando muchos suscriptores porque nos piden mil suscriptores para poder llegar nosotros a estar allí en YouTube y transmitir la Eucaristía. De manera que te pedimos un favor a ti que nos escuchas, que nos colabores, uniéndote al canal YouTube Parroquia Santarcisio. Y de Bogotá, y así nos puedes ayudar para que transmitamos la Eucaristía y tú nos puedas ver y te puedas delitar. Les amamos mucho en Cristo Jesús, deseamos un día muy bendecido. ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Dios los bendiga, papitos! ¡Chao! ¡Chao María José! ¡Chao! ¡No, nos dellos! ¡Chao María José!